El momento, el momento de cobre, pase la game Fucking rock and roll El momento, el momento de cobre, pase la game El momento, el momento de cobre, pase la game El momento, el momento de cobre, pase la game El momento, el momento de cobre, pase la game El momento, el momento de cobre, pase la game ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!